Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy, mi primera opinión sobre el juego después de jugar unas 10 horas, un poco más, a lo mejor 12 horas, y os traigo un poco mi opinión. Y es una opinión bastante neutral, pero porque no soy un superfan de Harry Potter, o sea, no soy fanático ni nada, me gusta Harry Potter, me gustan las pelis, he leído un libro, y ese libro era un poco el primero que salió, porque yo crecí un poco con esa saga. O sea, cuando salió el primer libro, pues yo tenía esa edad donde vas comenzando un poco, creo que 12 o 13 años tenía, y es un poco que me he crecido con las pelis, con los libros y esas cosas, por eso, pero no soy fanático, o sea, no soy un superfan de Harry Potter, me gusta, sí, pero no soy un fanático. O sea, os traigo un poco una opinión neutral sobre uno que le gustan los videojuegos, por eso será mi opinión sobre el videojuego, y no incluyendo un poco la saga de Harry Potter, o sea, es solo opinión videojuego, y no voy a comprar videojuego con Harry Potter. Muy importante para mí eso, porque la verdad que el juego está súper guapo, me ha gustado hasta ahora, y no me aburre lo que es muy importante. Después de 10 horas, no me ha aburrido ni un minuto. También las cinemáticas están súper guapas, la gráfica muy guapa, y lo que me ha sorprendido muchísimo es la sincronización cuando hablan. O sea, se ve bastante igualito. Ahí se ve que se han gastado dinero, también se ve que llevan tiempo haciendo el juego. No es un juego que lo sacaron rápido, rápido, sino que llevan tiempo ya haciendo este juego, también se ve que está hecho con amor. Eso es lo muy importante, también se ve que no es un juego que lo sacan rápido, sino que hay detalles muy guapos donde se han focusado. Y eso es la verdad que hace el juego súper guapo y súper interesante. También las misiones. Las misiones no son siempre lo mismo, o sea, hay mucha variedad sobre las misiones. Hay misiones donde tienes que combatir a trolls, hay misiones donde tienes que buscar algo. Luego están las misiones secundarias, o sea, si te quieres dejar un poco las misiones principales, te puedes indicar a las misiones secundarias que hay muchísimas. O sea, Hogwarts está llena de misiones secundarias, lo que lo hace muy también interesante, porque vas encontrando cosas y te dan cosas como, bueno, un tipo de equipación, ¿no? Tienes un gorro, te puedes poner un gorro, te puedes poner un mantel, te puedes poner una chaqueta, etc., etc., y vas mejorando tu carácter. También lo hace muy interesante, porque así no te dedicas solo a hacer misiones principales y las secundarias también tienen un poco su sitio, ¿no? Porque así vas mejorando también tu carácter. Las misiones, como ya dije, en sí muy interesantes. No son siempre fáciles, o sea, hay misiones que tienes que usar la cabeza, o sea, no es algo, voy, lo hago, reviento, sino que tienes que encontrar una llave, tienes que encontrar, me recuerdo la puerta donde hay números y símbolos, y tienes que intentar abrir esa puerta. O sea, tienes que usar la cabeza, no es nada, digo yo así, niños pequeños, ya tienes que tener una, pues digo ya un poco, una cabecita por ahí, que puedas averiguar cómo entrar a ese sitio. La verdad que hasta yo tenía problemas, ¿eh? Cuidado con eso, que yo también tenía problemas. Luego, sobre el gameplay, un poco los combates, me encantan. En el trailer que vi dije, uy, esos combates no se ven tan fluidos, se ven bastante complicados, pero nada, son muy fluidos, los controles son muy fáciles, o sea, que es los combates, como veis ahora aquí detrás, detrás mía, son muy, pero que muy guapos. También aquí es un poco, son muchos enemigos, y no es nada difícil. Estoy jugando en el modo normal, o sea, no en modo fácil ni nada, es un modo normal, y modo normal vas bastante bien, si oís un poco de jugar videojuegos, no te va, no será fácil, o sea, modo normal a mí me va muy bien, hasta podría ponerlo al difícil. Pero bueno, eso ya será en el segundo, cuando me supere este, o cuando termine aquí, voy a ir a modo difícil, porque me gusta el juego, y seguro que voy a jugarlo otra vez, para probar otra casa. Eso también lo hace muy interesante, porque hay varias casas, y supongo también que cada casa tiene su cosa, ¿no? Por eso, gente, por mi parte, yo lo veo muy, que muy interesante, no me ha aburrido por ahora nada, traer opinión número dos, cuando ya lleve más tiempo jugando, pero como ya dije, son 10 horas, 10 o 12 horas jugando, y por ahora la verdad que me ha pillado bastante, estoy jugando bastante, y está muy interesante, así que, no sé lo que opináis vosotros, tienes el juego tú también, opina en el comentario lo que te ha traído el juego, si te aburre o si te gusta o no, por mi parte, opinión neutral, no de un fanático, sino de uno que juega, o le gusta jugar videojuego open world, también hay que decir que los combates, ojo con eso, son casi iguales que Elden Ring, o sea, los controles parecen mucho a Elden Ring, que me gusta bastante, los jefes no son tan difíciles, claro, pero los controles de saltar, y eso es casi como Elden Ring, que ya sabemos, mucha gente ha jugado a Elden Ring, está guapo también, y nada, eso es todo, por mi parte, mi opinión número uno, sobre juego Hogwarts Legacy, después de jugar unas 10 horas. Si te ha gustado este vídeo, y quieres más contenido sobre, aquí ya me soy muy tonto que he saltado, si quieres más contenido sobre el juego Hogwarts Legacy, darle like, comentar, suscribiros, apoyar a este canal, y nos vemos en otro vídeo. Adiós, pasarlo bien, chao, chao. Adiós, pasarlo bien, chao.